Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal, yo soy Fosco el Crack Y hoy les traigo, si si, el capítulo número 3, acá en P6 ser leyenda Liga Argentina 2014, bueno, hoy nos toca con Vélez Arfil, voy a repetir equipo, ya fue Así bueno, así bueno, mucha gente me está diciendo que les está gustando mucho la serie, muchas gracias La verdad, gracias Ahí está La tenemos nosotros, jugamos en casa nomás Se viene para Facundo ¿Cuántos goles tenemos? Creo que tenemos ya 3 goles, no, 3 o 2 goles, no me acuerdo muy bien Ahí está, pásamela Pásamela, papito Nosotros queremos la punta nomás Ahí está, se viene para Facundo, se viene buscando Facundo, 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 Facundo Facundo, que juega para atrás La quiere jugar La anda buscando Facundo, Facundo, ¿qué hace Facundo? Tira al centro Facundo, no Ay, 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 córner No, era córner Bueno Ahí está Ven el contraataque Vente conmigo, juega conmigo, jugatela Ahí está Júgatela Júgatela Júgatela, la pasamos La pasamos La pasamos Y no viene nadie por el costado Ahí está No Ay, 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 ay Si te hacen 3 goles No, claro Me atrasé mucho, me atrasé mucho Ay, 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 ay No, vamos Olimpo El equipo que mete goles de rebote No más No, no, vamos Blanco de carajo Todavía Me preparé Me dejaron solo Le pegué Y No, abrazo Ya está Mándalo, garras 32 minutos Olimpo le está ganando a Vélez Arfield El gran Vélez Arfield Ahí está La ganamos de nuevo Ya está Listo 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 Juega por ahí Hace el toque No, pero Ahí está Ahí está Tirala acá Tirala acá Tirala acá Tirala acá Tirala acá, paisano Ahí está Lágras Facundo Se viene Facundo Se viene Facundo Ahí está Preparala 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 Ay, 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 ay Me tenía que acercar Sí, sí Me tenía que acercar La verdad Se va a terminar el primer tiempo Lo gana Limpos En su cancha Ay, terminó el primer tiempo Ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Empezó el segundo Dale que sacó Vélez Y ya está Se la ganamos Ahí está Se viene para Facundo Pégale Facundo Ah, córner Dejala, córner Dejala Uy, la agarra el arquero Vélez Quiere venirse Limpos Se viene Vélez Se viene Vélez Ahí está Ahí está Ahí está Facundo Se viene Facundo Ahí está La Monoja La Cantrala Se viene Facundo Dale Uy, no Ahí está Sí, boludo Si no No, y mira Hermana mía Tira para acá Tira para acá Ahí está Pechito para acá Ahí está Ahí está Vuelve para atrás Ahí está Tira Tira el centro Tira el centro Facundo 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 Primer capítulo Me gustó esta partida Me gustó, me gustó No sé por qué dije Primer capítulo La verdad Vamos a jugar el partido 8 Contra quien nos toca Rosario Central Ven ¡Eh! ¡Vamos! Nos quedamos punteros Muchachos Señoras y señores Se ha quedado puntero Con 17 puntos Olimpo Vamos Qué bueno Eh, bueno No sé De cómo de repente Se quedan dos puntos Pero Ahí está Eh Bueno Que yo juegue con esa Yo juegue con la otra Voy a repetir el equipo Ya fue Ya estoy escuchando ideas De qué equipo me puedo ir Yo creo que después Del partido de la Copa Argentina Creo que me puedo Llegar a ir a otro equipo Ahí está La tenemos nosotros La controla No, qué mal pase Ya empezó mal Empezó mal Facundo Se viene a Rosario Central Se viene a Rosario Central Bien nomás La agarramos por acá Sácala ahí Sácala ahí Acá Pase Listo 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 Lo vamos No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Arrancamos Caravana Yo párelo Dale Arrancamos 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 Pégale No Bueno No pasa nada No pasa nada Dale que se puede Dale que se puede Listo Termino el primer tiempo Ya está Bueno Ojalá que lo podamos Llegar a ganar Así por lo menos Seguimos con un poquito Más de puntero Ahí está Dale Volvela 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 Se ve el pase Dale Se viene Rosario Central Se viene Rosario 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 No 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 Quiere cortar La alegría Quiere cortar La alegría Bien Al arroquero Por fin Acá 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 papi 77 minutos Del segundo tiempo Ahí está Lagramos Ahí está Ahí está Ahí está No ¿Cómo la vas a perder ahí? ¿Cómo la voy a perder ahí? Ay no Se termina el partido Busca el milagro Busca el milagro Olimpo No ¿Cómo me vas a hacer un pase así? Ahí está Busca el milagro Olimpo Busca el milagro No 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 juega allá Ahí está Busca el milagro Olimpo Busca el milagro Busca el milagro Busca el milagro Dale Lo metemos Lo metemos Lo metemos Ay Ay No No Ahí está Busca el milagro Busca el milagro Busca el milagro No 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 Eso me pasó Por Camelón Tengo que decir la verdad Ay 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 Bueno Nos llevamos un empate a casa Decime que estamos punteros Decime que estamos punteros No Yo creo que no estamos punteros Ay Nos pasó Ah Estamos empatados Ay Nos pasó Ay Qué mala leche Bueno Ahora sí Nos toca el partido Más importante Creo que puedo decir Contra River A ver Me voy a fijar Porque no quiero Contra Otra vez A ver Si Nos tocó en el monumental Vamos Y empezó el partido No más River Olimpo Olimpo River Ay Tres minutos Tres minutos Del primer tiempo Viene Viene No más River Con Lanzini Se viene Lanzini Se viene Señores Se prepara Todo River Sácalada Ahí Se viene El contraataque A ver Pase acá Listo Gracias Gracias No vamos No vamos No vamos No vamos Ahí está Juego para atrás Voy a pegarle Gol 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 Es así Gritalo Gol 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 Que golazo Chabón Mirá Pop Si Le quise pegar Le pasé Listo Le quise pegar Ya está 17 minutos Ya está Lo estaba ganando La cero Loco Viene ahí Viene ahí Puede ser Olimpo Que le gane El partido A River Puede ser Puede ser Che Ahí está Ahí está Tocala 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 Señores Facundo Señores 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 Facundo Y en el que Aparezca acá Ahí está Ay Terminó El primer tiempo Señores Señores Lo está ganando Olimpo Con un golazo Mío Pero le quise Pegar ahí Va Va No ver Ni la pudo ver Bueno A ver si ahora Podemos Algar uno más Ta Se viene Se viene Facundo Tira al centro No Tira al centro Uy Otra patada Estamos A lo loco Pegando Pegando Ahí está Si me haces pase Es gol Si me haces pase No Mirá el pase Que me hizo Justo Justo en ese lugar Se viene arriba Señoras y señores Se quiere buscar el empate El equipo de Ramón Díaz Quiere el empate Lo busca ¿Qué hace el arquero? Ay de pedo Que lo tapamos Ahí está Reventó Y la quería ganar De pichito No No Ahí está Nos adelantamos Por acá Nos adelantamos Por acá Terminó el partido Señores y señores Si 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 Señores Lo ganamos Si Si Ay Que golazo Dios mío Y mirá que Río Lo buscó Lo buscó Lo buscó Nos quiso empatear El partido Pero no pudo Bueno A ver Newgels Bueno yo creo que con estos tres capítulos Ya estamos El día de hoy Gente Así bueno Capaz que Detrás de cámara Adelante estos dos partidos Porque yo tengo ganas de jugar la Copa de Argentina Y con Boca también quiero jugar Así bueno Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo más Para más P6 Cerro yendo Los quiero mucho Bye bye